Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tengo una colaboración especial con el canal de mi amiga Nani Escobedo. Aquí les dejo estas imágenes de estos preciosos jarrones, un dúo de jarrones hechos con botellas plásticas. Espero que pasen por su canal y puedan ver este precioso video. Y ahora empezamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar un círculo de cartón de 20 centímetros de diámetro y ahora con nuestros cartones de tetra brick vamos a cortar tiras de 3 centímetros y también de 1 centímetro. Las tiras de 1 centímetro las vamos a pegar alrededor de nuestro cartón, de nuestro círculo de cartón, así contrapuestas como están viendo en el video. En realidad se van a pegar como 8 tiras, o mejor dicho 8 tiras, alrededor de este círculo. Bueno, en este caso yo los he hecho así como calculando la mitad, pero si ustedes desean también lo pueden medir. Y ahora bueno, para que el fondo de nuestro cesto de basura o papelero quede más prolijo le vamos a pegar otro cartoncito más de tetra brick. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer el cuerpo del cesto. Esto es súper fácil, solamente vamos a tener que pasar alrededor de nuestras tiras, las tiras de 3 centímetros del cartón de tetra brick. Entonces esto sería una tira por encima, una tira por debajo y así la vamos a ir tejiendo y asegurando. En este caso yo trabajé con pistola de silicona, pero también fácilmente se puede trabajar con lo que sería silicona fría. Y esta pegada la estamos haciendo para evitar que se corran las tiras de un lugar a otro. Y así lo vamos a hacer hasta llegar a la altura deseada. Y listo, acá ya tengo la altura deseada, solamente cortamos el exceso. Y ahora vamos a tomar unas tiras de 4 centímetros y las vamos a doblar por la mitad, para que podamos colocarlas en el borde de nuestro papelero. Y en la parte inferior le vamos a hacer también un acabado con estas tiras también de 4 centímetros. De tal manera que va a quedar más prolijo el resultado. Y este es nuestro resultado final. Bueno, quería comentarles que me dio tanto gusto hacer este trabajo, se lo regalé a mis padres el día que me mudé de casa y ellos se quedaron tan contentos. Miren, yo adorné este cesto con una cinta satinada, que quedó preciosa. Y también quería aprovechar este video para agradecer a mi amiga Miri y a Sidney, pues ellos me facilitaron los archivos que no los podía recuperar de mi computadora, que se me logró y aparte también me prestaron su laptop. Así que para ellos, muchas bendiciones. Y bueno, espero amigos que les haya encantado este video. Yo también agradezco a Nani por la oportunidad de colaborar con ella y les voy a dejar el enlace a su video en la cajita de información. Les agradezco que hayan visto también ustedes y ya estaremos viéndonos en un próximo video. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Gracias.